Cuando vuelva a tu lado Que nada he de explicarte El beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y estés solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tus labios a los míos Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Y estrechame en tus brazos Cuando vuelva a tu lado, no me lleves tus besos Que el amor que te he dado, no podrás olvidar No me preguntes nada, que nada he de explicarte Y el beso que negaste, ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado, y esté solo contigo Las cosas que te digo, no repitas jamás por compasión Une tus labios a los míos, y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos de nuestro corazón ¡Gracias!